Con las pocas pertenencias que lograron rescatar, familias afectadas por la falla geológica en la colonia Guillén y Santa Rosa, habitan en el albergue de la escuela Agustín Alonso, recordando su vida hace unas semanas, donde vivían cómodamente en sus hogares. Quedar en cero, porque como se llama, mire que, como le puedo decir, de tantos años, se imagina usted de la noche a la mañana quedar sin nada, no es igual, no es igual, porque aquí la mayoría no trajo nada, no trajo estufa, pues al menos yo traje mi estufita, pero no puedo cocinar porque la comidita me la trae. Ciudadanos de diferentes partes de Tegucigalpa se unen para ayudar a las personas que fueron damnificados, ayudando con un grano de arena y dejando los víveres necesarios para los habitantes en el albergue. Traemos ahí varios farros de agüita, mascarillas, cloro, lo que estuvo al alcance en nuestro corazón, si lo hacemos con todo gusto. O más que todo, yo creo que es un llamado a las autoridades, que se dejen de tantos protocolos y que sepan que es un problema gravísimo el que esta gente está atravesando. Y si ellos tienen conciencia, como tenemos nosotros, los pobres, yo creo que es más fácil, porque yo creo que recursos sí hay. Esto no es de salir en televisión ni nada, esto es de aportar algo, nosotros no estábamos esperando salir en televisión, pero sí nos duele lo que les está pasando a ellos. No quisiéramos estar en los zapatos de ellos, y por eso lo hacemos nosotros, en sus pequeños recursos, sacamos un poquito para darles, y ojalá que toda la gente se involucre en esto. Muchas familias se muestran preocupadas porque en el lugar viven niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con distintas afecciones, enfrentando la difícil situación de empezar una nueva vida y a la espera de ser reubicados. Hemos quedado a la deriva y necesitamos una vivienda, un lugar donde vivir, porque aquí han quedado niños, han quedado ancianos y sin nada, fuerte porque incluso mi hermana está embarazada y ya va a tener y vivir en una aula después de vivir en su casa es fuerte. Y saber que en cualquier momento mi hermana va a tener y sin tener un hogar mi sobrina, entonces es fuerte. Necesitamos ayuda en realidad, bastante ayuda. Más de 200 casas resultaron afectadas por la falla geológica y familias fueron desalojadas forzosamente ante el peligro por los deslizamientos de tierra que convirtió a la colonia Guillén en un sector inhabitable. En cámara y edición Samuel Mejía les informó Jackie Lemus para el centro de noticias GoTV.